Muy bien, nos vamos a otra información que lo teníamos ya en nuestros avances. Se ha erradicado una denuncia contra el actual Ministro de Desarrollo Social de la provincia. Hablamos con Alejandro Aradas, diputado provincial, quien justamente explica los alcances de esta denuncia, el porqué, la razón de esta denuncia, y lo decía en estos términos. El desarrollo social le compró compra directa, cama, colchón, aire acondicionado. ¿Compra directa? Primeramente nos acercamos en su momento a la Fiscalía de Investigación Administrativa para ver si había actuado de oficio, porque como se hizo de público conocimiento, tanto un dirigente social, que se viralizó un video donde mostraba las facturas, seguramente eran copias, pero mostraban las facturas de compras que excedían lo que tiene permitido el Ministerio de Desarrollo Social como compra directa, lo que entendemos como compra directa. Luego también nos informaron que había una denuncia por parte de un personal de desarrollo social que había manifestado la misma irregularidad con otros elementos que adjuntó en su causa. Entonces nosotros la verdad que pretendíamos que se esclarezca esto porque se habla de una suma de 500 millones que tiene que ver con la compra de aires acondicionados, que tiene que ver con la compra de camas cuchetas, que tiene que ver con la compra de colchones para una supuesta emergencia. Nos preocupamos porque un monto enorme, desarrollo social hoy no está cumpliendo ni con los comedores ni con los merenderos, que no hay más urgencia que esa en la capital de la pobreza. Y los merenderos y comedores que son el primer paragolpe que tiene la pobreza acá en el Chaco, no están funcionando por falta de recursos por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Y nos enteramos que hay una compra de aire acondicionado, más de 82 millones de pesos. De ventiladores, más de 80 millones de pesos. De camas cuchetas, más de 50 millones. Yo lo que creo es que lo que amerita esta situación, más allá de lo que ha salido a explicar la Ministra, el ciudadano chaqueño que está cansado de tanta corrupción y de tantas denuncias, lo que necesitamos saber es, bueno, mirá, las camas cuchetas están en tal lugar, los aire acondicionados son para tal centro de atención al mayor, para dotar a algún centro de salud de aire acondicionado, dónde están los colchones, los colchones están destinados para tal hospital o para tal centro de atención al mayor o la niñez, que son los que atienden el desarrollo social. Pero nosotros necesitamos esa claridad, sobre todo cuando dicen la cifra que es realmente preocupante, porque se está hablando de 500 millones. Bueno, entonces me parece que hoy el Chaco no está para despilfarrar 500 millones. Recurrimos a los organismos que nosotros tenemos dentro de las facultades de un diputado. La Fiscalía de Investigación Administrativa me parece que tiene que actuar de manera urgente, no como lo viene haciendo que para una denuncia tarda un año, tarda dos años y nunca queda en la nada. Me parece que tenemos que actuar mucho más rápido de lo que se está actuando. Creo que eso es lo que tenemos que mejorar también en la gestión que se viene. Ninguno de los ministerios supera el millón de pesos la compra directa. Ninguno de los ministerios. Cuando vos necesitas comprar una cifra superior a lo que te impone la compra directa, necesitas hacer una licitación, necesitas cumplir con algunos requisitos que es lo que te da la legalidad y la transparencia de esa compra. Esto es en colchón, en cama, en cucheta, a una empresa que en el 2021 se fundó. Esto, para que no digan después que yo hablo, acá están los papeles. También otra cosa que nos llamó la atención es que este dirigente social decía que la empresa que vendió o que ganó esta compra tenía el inicio justamente a la vida comercial en el 2021. O sea, en el 2021 se crea esta empresa y gana semejante compra. Entonces me parece más preocupante todavía porque el dirigente social, que todos conocen porque se hizo viral, ponía cierta sospecha en que esta empresa no esté vinculada a desarrollo social con algunas cuestiones irregulares. Entonces, más grave todavía porque aparte lo denunciaba un dirigente que ha compartido políticamente con este gobierno durante mucho tiempo.